Estamos a punto de presenciar la segunda sin finales entre el equipo Real Madrid y el South Charlotte. Comienza el partido señores, la tiene Willy y este muchacho Cartacho. Pueblo nuevo de fútbol, la tiene para Charlie, el cuatoriano, el jugador, el jugador, el jugador. A ver el espacio Jesse, a ver el espacio Jesse, llévalo hacia atrás el equipo Azul, llévalo hacia atrás. Eso, eso, a ver el espacio. A ver el nuevo partido del South Charlotte y el Real Madrid. ¿Cuál es el favorito partido? Muy bien, así seguimos tocando, muy bien. ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, Jason! ¡Hora, Jason! ¡Hora, Jason, baja! ¡Vuelve, Jason! ¡Vuelve acá en medio, Jesse! ¡En medio, en medio! Ahí, ahí está bien, ahí está bien. ¡Jayson, más atento en esa! ¡Muy bien, Jesse, está ahí nada más, eh! Muy difícil, tres cuartos, muy bien. Jorge, no está que estar aquí. Todavía es muy temprano para decir un resultado. ¿Quién quiere? Si escuchan al profesor Escudero, el equipo de Real Madrid fue una plota, por ahorita medio de tenis, el aire es Cartacho, con la pelota, mira, mira. ¡Hagan puesto, Jesse! ¡Hagan puesto! El Catlato, nuevamente. Ola pasa ahí para hacer, bien, que se encuentra este muchacho para Cagas, este muchacho para Tordiano. Ahora tiene el Catoriano, la gente está en Zuni, Guigui. ¡Bua, va, Ríos, va! ¡Las zonas delano! ¡Bua, Felipe! ¡Hale, pega! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hace una lanzada impresionante! ¡En dos tiempos se queda con la pelota el mexicano! ¡Ahí no más, Juan, ahí no más! ¡Esperá, Juan, espera, Juan! ¡Cuidado! 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 Carolina hace dos años que se fue a Buenas Copas Impresionante este... ¡Claro! En estos tiempos se queda con la pelota por Sergio ¡Yessi, vos te me quedes ahí arriba! Sí, se ve todo bien en el que son los brazos ¡Ahí nomás! ¡Yessi! Tranquilos, tranquilos... ¡Praven en medio! ¡Dale agua en medio! Uno de los dos... ¡Pasó! 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 El equipo de San Charlo Prodey Y es el único... ... que podríamos... ¡No te vayas Juan! ¡No te vayas! ¡Bracken! ¡Bakes! ¡Bakes! ¡Bien! ¡Bien, Omar! ¡Bien! ¡Hasta ahí, Jesse! ¡Hasta ahí! ¡H幕, cuidado! ¡Arto, arto! ¡Vivo, acto! ¡Acto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Ahora, no deja la Jax! ¡No deja! ¡Sobre, Jessy! ¡Bien, Jessy! ¡Bien, Jessy! ¡Bien! ¡Bien, Henry! ¡Tranquilo, tranquilo, Jessy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, Only! ¡Bien, aquí, aquí! ¡Sigue, ahí, ahí! ¡Tranquilo, aliás, vis! ¡Mucha ya, acá! ¡Mucha Ąwufrán! ¡Muchas人 es pala! ¡Panameño! ¡Ya también tieneska Adamación! ¡Vuelve, vuelve, Jessy! ¡Síganlo! ¡Síganlo, Jessy! ¡¡Bien, bien! ¡Hay una mano! ¡Se va de nuevo! Sí, hay una mano casual, pero que sí corta la trayectoria de la runa y que es libre en estos momentos para el equipo. ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Apretamos ahora! ¡Apretamos! ¡Cuidado que reciba el medio, eh! ¡El del medio no puede recibir y tocar! ¡Dele equipo arriba a Madrid, señor! ¡Uno por cero! ¡Se pone arriba en el marcador contra el Sol, Charlo, para la señalada! Lo estaba diciendo, yo creo que el equipo de Real Madrid estaba anticipando bien en toda la escura, apretando mucho más al equipo de saludarlos. Y consiguió justamente el gol en una anticipación, producto de... ¡Cuidado acá, Jorge! ¡Cuidado acá, Jorge! ¡Pero arriba en el marcador el equipo del Real Madrid! ¡Uno por cero, señor! ¡Cuidado a la tienda de Willy Cuba! ¡Nos defendemos bien para el primero! ¡Cuidado! ¡Jorge, no está de estático, Jorge! ¡Para tenis el área, tiene la ronda nuevamente! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos mejor, papá! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Vigan, el equipo Sol, Charlo, señor! ¡Hay peligro, señor! ¡Hay peligro de gol! ¡Pero retrocede para atrás! ¡Venga, José! ¡Hasta que aquí, juegue! ¡Jasso, jo! ¡No acorremos atrás de la pelota! ¡Jasso y Jessy! Jessy, mandando un nade, ahora tiene para Jorge Carlos, segundo seis. El equipo, el es cuarto. ¡Papón, pasó, pasó! ¡Papón! ¡Ahora, ya les cancina! ¡Vuelve, Jessy, vuelve, acá toma aire, acá toma aire, ve! ¡Ven, está en medio, Jorge! ¡No están en la raya, Jorge! ¡No están en la raya, Jorge! ¡No están en la raya, más en medio, Jorge! Bueno, el Real Madrid es un equipo más tranquilo, con un dominio a López. Es un equipo de equipos ordenados. Como veamos todos los que puedan, a pesar de estar un poco nerviosos, pueden revertir el marcador. Ahora tiene Jason Argueta, este juego es rapidísimo, el Catracho con buena técnica. Ahora, ahora. Buena, Jason, buena. Tiene para el Papiño, Papiño de frente, para Quintiño de la pelota. Ahora Juan, ahora Juan, terminó él Juan. Solo, solo. Dale Jason, dale profundidad. Te van dos, te van dos. ¡Vamos Jason! ¡Vamos Jason, nuevamente! Juan Chano no estaba funcionando, ¿con cuál cree usted que es? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Juan Chano no tiene capacidad en ataque. Pero, el gran controlador, sin lugar a dudas, el jugador Jorge Caldas, no me lo sé. No te vayas. No te vayas, mira eh. Juan, Juan, no te vayas. ¡Vamos! 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 Señor, ni alguien pero. ¡Vamos! Jorge, mantalo, mandalo este. No las aparecitos. Todo el segundo,cito, para subirle la espalda, ¿ah? Pero no ha parado, Jorge. No le damos al espacio, no le damos al espacio, no le damos al espacio, dale el espacio, dale el espacio, está bien, dale, 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 ¡reset! Buenas Juan, buenas Juan, solo, solo Jorge, cuídala Jorge, bien, vivo, vivo, bien Jorge, bien Jorge, no le damos al espacio, no le damos al espacio de la pelota, Alan. Sí, ahora se le gustó el equipo de Real Madrid, pero en el sentido de poder atacar. Ahí, pegadito al 18, Alan. Buenas, 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 buenas. Un partido no acto para Cárdenas. Ábrelo, 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 sólo va atrás, atrás. Ven a mena, 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 mena. No vayas, no corras atrás de la pelota, lo que estamos hablando, no corras atrás de la pelota. Estamos corriendo atrás de la pelota, es Alan, Jason, posición, no corras atrás de la pelota. Espere, espere, espere. Y ese, la cual ya no fue, no parece que... Pero, más simple. ¡Parao Juan, parao, parao, parao! Buenas Juan, buena, buena, buena. Buenas, sigue ahora. Cúbrela. ¿Qué tal? ¡Vivo! ¡Vero! ¡Sáquela! Bueno, vale, vale, vale. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Puede para arriba, Silvio! ¡Olvídate de atacar! ¡Nos cobremos acá los perros que dejamos de estar! ¡Uh! ¡Muchá! Cuídala, Juan, cuídala, Juan. Jason, Jason, ahora busca la Jason. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. ¡Solo, solo! ¡Muy rápido! ¡Corre vivo, joder! Jason, no lo veas solo, Jason. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Joder, por el dedo, joder! ¡Tú ya, Juan, tú ya, Juan! ¡Solo, solo, solo! ¡Sétera! ¡Muy rápido! ¡Despierta, loco! ¡Despierta, despierta! ¡Omar, Omar! ¡Posición primero! ¡No te regalo, Omar! ¡Yo, yo, yo! ¡Aguay, aguay! ¿Y? ¡Ahí, hay el dedo, eh! ¡No siempre! ¡No siempre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. le va a pegar el señor, le pegó el portero Pedro Barrera mueve, 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 mueve a la media, a la media de la jueza mero, 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 mero Baja Jorge, baja señor Cambio Baja Jorge Baja Jorge Baja Jorge Baja Jorge Baja Jorge Juvete 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 Javete de defensa, si no de espalda de él. A estos recintos de Global Sports y Global Sports Arena. Estamos invitados a 50 pero uno. Fíjate Juan, fíjate Juan. Regresa Jesse, regresa. Omar, Omar, costado Omar. A la ciudad, hermano. Nos juntará por los equipos de Son Charo. Mano. Afuera, afuera, arriba. El portero va a pasar la pelota. Vuelve al arco, rápido. Va a sacar la pelota arriba. Hay una falta. Le va a pegar Dennis Zellaya, señores. Le va a pegar, le pegó, señores. Otro, otro. Otro, otro. No, ya no, ya no. ¡Eh! ¡Alo, malo! ¡Chessy! ¡Alo, malo! ¡La pinta, Fabricio! Este son de tener la pelota, Fabricio. No hay un cuanto grande. Eh... ¡Ey! ¡Ey, Marcos, Marcos! ¡Ey, 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 Marcos! Para el equipo de Real Madrid. ¡Ey, Marcos! ¡Ey, Marcos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡Corre a abrirlo! ¡Corre a abrirlo! ¡Corre a abrirlo! ¡Corre a abrirlo! ¡Mira tu espalda, Jason! no tiene ningún tipo de reacción la pasa por la Jaysa ahora para cuando es Panagá la pasa por la Jaysa le pasa así que no hay falta Pedro Vargas pegadito no le le pasa no te hacen daño Rubén no te hacen daño bueno señores 1 por 2 y antes de que el Sol Charlo el profesor Escudero me parece que en el segundo tiempo puede llegar a empatar Sol Charlo por supuesto tiene la hora para hacerlo esperemos que va a pasar en el segundo bueno estas han sido las palabras del profesor Escudero el primer tiempo termina 2 por 1 favorable en el equipo de Renato Navi así que ya regresamos y nos vamos a comerciarnos en el equipo de Renato Navi ¡Gracias por venir a Monterrey Mexican Restaurant! Buenas noches Racer Conni información suave Vamos a comenzar el segundo el equipo de Sol Charlo el equipo del Real Madrid y el profesor Escudero que opinas parece que aparentemente el equipo de Sol Charlo hizo nueva estrategia para poder ganar este equipo ¿qué te puedo, Lissu? ¿qué te puedo, Lissu? ¿me parece a usted que el equipo voy a ganar este partido? ¿se puede ganar este partido? ¿se puede ganar este partido? para hacer la calidad y la fama suficiente para hacer solo, solo, solo con tres ya con tres con tres quítamela 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 si le hace la falta padre quítamela 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 pícoro agarra esa agua que esta con tu portado quítamela 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 ¡Carrado! ¡Cortado mano! A Obama atrás Juan ¡Eh! ¡� INFORMENSE! ¡ deme una falta de comunicación! El equipo de luchamos y no puede sacar la plota con facilidad. Jorge, Jorge, déjame ir ahí. Que vaya arriba de la zona horizontal. Rubén, no me dejes la espalda de la pelota. ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué bien son, Jorge! ¡Cup! ¡Buenos! 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 Si sigue en esa mesa, Dino yo creo que podría llegar a la paridad. Me parece que es un instante también. Solo, solo. El equipo de Madrid no bró diez. ¡Buenos! 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 Pero ya le van a arco... ...en la zona defensiva... ...con la página, Fuebrex. ¡Bien, Fuebrex! ¡Lโjägette, Rodríguez! ¡Top 10! Hay una falta que no pide el árbitro, señores. Hay una falta desde 1970... ¡Sabe, sabe, sabe! En alto. ¡Pégale! Tomate y fégale. ¡Eh, eh! ¡Buenos! hay una falta que le copia le pegaron ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, señor! ¡Buena, Juan! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Isus, go! ¡Isus, go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fabricio! Interesante también el jugador número 20 del equipo de Real Madrid es un atacante muy bueno. ¡Ahora, ahora, Rubi! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Dale el espacio, Jason! ¡Dale el espacio, Jason! ¡Dale el espacio, Jason! ¡Vale, vaya, vaya! La pelota ahora con discapacidad. ¡Pedro, pedro, pedro! ¡Ey, ey, ey! ¡Mexicano, pasa para allá! ¡Puedo, pude! ¡Presure, pressure! ¡No se hacía! Hace una bicicleta. ¡Qué bicicleta la que dio este muchacho! ¡Se montó en la motocicleta! ¡Se queda con la pelota en tres tiempos! ¡Chay, chay! ¡No le dé la espalda a la pelota, Jason! ¡No le dé la espalda a la pelota! ¡Anda por ella, anda por ella ahora! ¡Anda por ella, Jason! ¡Qué buena tona! ¡Ahora, cerrazo! ¡Ey! 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 ¡Ahorita sale, eh! ¡Ahorita sale! ¡Chau, chau! ¡Dale! ¡Va! ¡No lo dice ese fútbol! ¡Presure! 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 ¡More atenta a resistencia! ¡Bueno Pan! ¡NazOut! ¡En Sur! ¡En Sur! ¡Gracias! ¿Cómo seman la posão este límite no es pagar también a la perfección coliga? ¿Como la perfección colesana? ¡Seeman la perfección colados! ¡Toma la perfección colada! ¡No está! El referee pita las faltas Roderick, vamos a las faltas, son 3-4 faltas repetitivas papá. Gol, 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 gol. Referee, son 3 faltas para atrás papá. Todo el mundo la ve en este juego. Lo que pasó Charlo, profesor. A dos go guys, come on. Suel, suel, suel. Cuando Mario Vigia estaba tratando de hacer un gol, fue derribado. Eso, vamos, 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 vamos. El ataque del jugador lo muestra bien. Dame uno, 10 de medio. El rebote se aprovecha muy bien el jugador. El tercer tanto para el Madrid 3. Un partido cuando mejor llegaba el Atlántico South Charles recibe un gol lapidario. En el cual pierde 3-1. El partido es el actriz alto, señores. Qué técnica de este muchacho Fabio. No me bajen, no me bajen, yeso, 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 yeso. Del equipo Real Madrid. Hey, hey, Rubén. No me mire que está perdido. No, vamos, vamos otra vez igual. Hey, Jason. Alza la cabeza. Vamos a jugar. Yo yo decí que en ese encuentro. Quiero que lo que acabo de decir el entrenador de de saco a los brazos no es menor porque es ilustrillo el tercer partido. Y... y hilo que... Tampoco se puede desmerecer porque pago hacia allí una técnica que culminó en un gol maravilloso por lámini de Fabio Aceredo. Bueno, se miraba que podía empatar el equipo Real Madrid vino y anotó el gol. ¡Gol! ¡Rubes! ¡Rubes! ¡Van a tener la defensa! ¡Van a Rubes! ¡Omás! ¡Fuega más adelante! ¡Van a tener una semana jugada atrás! Del equipo Real Madrid. Cinco profesores. ¡Ey! ¡Lo va de la cabeza! Cinco profesores. Contra un gol del equipo Souchard. Y rápidamente, el equipo de Real Madrid la convirtió. Ya cinco jugadores. Y con la simpatónica de siempre. El jugador número 10 o el jugador número 20 son los jugadores que jugaron en el lado del equipo Real Madrid que está ganando cinco. ¡Apretamos! 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 ¡Apretamos más! ¡Apretamos más! ¡Apretamos más! ¡Apretamos más! ¡Dale, Jesús! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Está pasando! ¡Fuera! 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 la pelota le va a pegar Lenny Zelaya la conduce para Fabricio este equipo de Real Madrid tiene muchas condiciones la tiene Charly García, el peruano, que es condición de este muchacho el equipo de Sol Channing no está presionando el equipo de Sol Channing está presionando el equipo de Real Madrid se está presionando Isu, Isu Jason, levántame los brazos, Jason Jason, levántame los brazos nos bajó bastante contundentemente el equipo de Real Madrid así que se está viendo fíjale, fíjale claro hay que girar y tocar así empezamos a ir el equipo de Real Madrid conducido solo, solo, solo volvemos Jason, hay que meterle, hay que hacer un duelo vamos, vamos que se puede, vamos vamos a apretarlo eh dejemos toda la cancha Jason Fabio de Sosa, Fabio de Sosa no están adelante Omar este número 11 este número 11, este número 11 es un escape nombre viene a desaparecer un jugador de la liga mexicana se llama Tengan García el equipo de fútbol el equipo de Sol Channing para Fabio este muchacho tiene presidencial en el número 9 el Uruguay la pasa para allá para Leo el portero ese muchacho muy bocador, muy alquero el jugador de las águilas dale espacio Omar dale espacio Jason dale espacial move mutu está jugando, es Nuto mira dale Mary le quedo dale Omar 叉 Eso ven muy rápido. Eso ven muy rápido. Bien Rubén, dale Rubén, dale! Si la tenemos nosotros... La pelota no sale, dice el árbol Pésimo idea El 1-2 va a jugar, el 1-2 Dale, dale, no me van a jugar No me dan el 1-2, vamos a jugar Son más equipos, tranquilos Tranquilos, tranquilos ¿Qué puede revertir el marcador este tipo de socha? ¿Cómo va usted? ¿Cómo usted? ¿Cómo va usted? ¡Hizo, vamos, hizo! ¡Hasta, ha ganado! Pero... ¡Vale, jones! ¡Agarra la pelota, jones! ¡Hey, Rubén! ¡Pasa, pasa, hoy! ¡Pasa! ¡Que baje! Bueno, señores, así que son Chalón ¡Vamos a hacer un gol! ¡Vamos, eh! Tiene que anotar un gol para meterse en el partido, señores Son Chalón ¡We got a score! ¡We got a score! ¡Fa, un 5 por 1, señores! Son Chalón, directamente no fue para poder irse a los últimos finales del siguiente partido ¡Oh, espera, espera, no! ¡Vamos, papá! ¡Ah! ¿Vale, hermano? ¿Ah? ¿Vale, hermano? ¿Pero si estaba jugando con su muerte? ¡Vale, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡5 por 2, señores! ¡5 por 2! ¡Gol, Russ! ¡Gol, Russ! ¡Gol, Russ! Un partido en oficial, 14 minutos ¡Presure in! ¡Presure in! ¡Presure in! ¡Presure in! ¡Bueno, bueno, bueno! Está anotando un gol que le da esperanza al nuevo ¡Golten! ¡Golten! ¡Márquez! ¡Márquez! Un partido electricizante Cinco puntos en parque ¡Prede el equipo más arriba Omar Omar! El equipo está luchando el fin que se arrancan para arriba No pueden llegar a empatar ¡Ahora, ahora Juan! ¡Rubé, rubé! ¡Dale, dale! ¡Dale, Jaxon! Tenemos que acabar de tanta Literal de goles Bañéjelo, bañéjelo, bañéjelo ¡Eh! ¡Eh! Saca amarillas si son cuatro o cinco veces la misma a jugada ¡Arriba, en polo público! ¡Arriba, en polo público! ¡ само ¡No se희! ¿V обратos? ¡Sol o mar! ¡Sol o mar! Penible de golpe, libre de golpe ¡No! ¡Que me empate, Juan! ¡Que hizo, hizo, hizo! ¡Espíjate, hizo! ¡Eso, hizo! ¡Ruven! ¡Ruven! ¡No me bajes los brazos poniéndote los brazos abajo! ¡Espíjate, Ruguven! ¡Que hizo! ¡Ruven, Ruguven! ¡Espíjate, despíjate! ¡Omar, Omar, Omar! ¡Márez, no! ¡Puede el escudero! ¡Sanátel, la que es el partido del escenario! 5, 5, 6, 6. ¡Aún prestado! ¡Aún prestado! ¡Ciérrate Rubén! ¡Ciérrate Rubén! ¡Ciérrate Rubén! ¡Ciérrate Rubén! ¡Fárate el frente de la Palabra, Jórez! ¡Era una jugada maravillosa que pulmió un gol! ¡Hey Jason! 5 por 3 va ganando el equipo de Gran Madrid, el equipo de Stout Charlo. El partido está para cualquiera, señores. Tenemos partido, tenemos... Está algo lleno en esta ciudad, señores. ¡Vení, vení, vení! ¡Te lo convivo la boca, Jórez! ¡Ciérrate Rubén! ¡Ciérrate Rubén! ¡Dónde está! ¡Jórez! 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 ¡DaleNext! ¡Dale Yesx! ¡Dale Yesx! ¡Dale! ¡Arriba ese yesx! ¡El nuestro! ¡El 1-2! ¡El 1-2! ¡Seguro! ¡Seguro Rubén! ¡Seguro Rubén! Chali García conduce la pelota ahora. Le hace un caquito para el Fodrillo de Sousa. ¡Gol! ¡Rube te vamos! ¡Seguro! ¡Se pase! ¡Gol! Profesor Escudero, no me quede sin aire. Necesito un golpe de oxígeno. Cinco, seis por tres el partido. ¡Hey, no me bajen los brazos! ¿Que puedo hacer otro gol? ¡Sí, por qué?! ¡No se ha acabado! ¡También la vuelta! ¡Go! ¡Let's just try to make those goals! ¡Let's go! ¡Solo solo! ¡Solo solo! El partido del equipo No baila los dos a la misma jugada Les pegó disparo El partido Estamos nervios de punta señores Si ustedes señores padecen ¡ETA PASTA A brutas tifrasa! Jeizo, Jeizo. Ahora tuya Jeizo. Ahora, Jeizo,porto. Eh, saca la amarillaca a la loudly doğrera. Se le hace la amarilla a eso. ¡Vamos! Que le va a misDIEY una pierna para que le se haque esa amarilla. Hasta que no le san por él le vas a sacar a amarillas, por favor. Llegó tardísimo. Definición de Marilla, por favor. Fabricio, ¿quién está todo ahí? Fabricio, ¿quién está todo ahí? Vamos, vamos, vamos. Hay jugador lesionado en Global Sport, señores. Hay que traer la cruz de roja. Se metió el árbitro. Se metió el cuerpo técnico para querer luchar el árbitro. Decían que necesitaba tarjeta roja, pero no hubo nada. Así que hay un disparo en el equipo de Sol Charlo. Lleva perdiendo 3 por 6, profesor Escudero. Así es, pero... ¡Aguien va a la rueda, eh! ¡Aguien va a la rueda! ¡Alguien va a la rueda! ¡Alguien va a la rueda! Pero, quizás por el tiempo de la bala... ...de los 7 minutos... ...pueden que jueguen 4 minutos. El equipo de Real Madrid puede cualquier momento... ¡5 minutos tiempo da... ¡Lala, encuad! ¡Lala, encuad! ¡Lala, encuad! ¡Dale, encuadre, encuadre, encuadre! Eh, ¡hey! ¡Hey, hey! ¡Qué líder ha jugado, eh! ¡Les, dale, dale! ¿Qué líder ha jugado... cuantas veces, ya? ¡6 por 3! ¡Bien, buen tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo de juego! Dale, anal малень. ¡Dale, baile! ¿Te quedo, Jason... ¡Te quedo, Jason! ¡Dale! Dale, Jason... ¡Dale, Dale, dale! ¡Eh! Los otros, feliz... para tomar justamente a los mismos jugadores que caen en la desesperación. ¡Buen tiro! ¡Solo! 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 ¡Ahora se va! ¡Vamos señores! ¡No se calta! ¡Tiene mucha calidad pero se le vende gaste físico! ¡La tiene Javiña haciendo una bicicleta! ¡Le hace tres bicicletas encima! ¡Si no la pinto hasta donde usted va a pintar en cuatro! ¡Peligre gol señores! ¡Peligre gol señores! ¡Dale Rubén! ¡Dale Rubén! ¡Dale el espacio Jessy! ¡Buen defensa! ¡Buenísimo Rubén! ¡Qué buena técnica! ¡Buen defensa! ¡Me parece que ha interceptado todos esos ataques! Y se la pasa para Juan El Pana. El Pana tiene la pelota. Conduce El Pana para Juan. ¡Trailo Jorge! ¡Trailo Rubén! ¡Vamos Rubén! Jorge tiene la pelota por un lado izquierdo para Juan. ¡Arriba! 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 El portero es el portero de los primeros caminos. ¡Ey! 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 Este portero tiene calidad. Ahí la tiene Fabrizio. Esa siguió. Pse risks! Le da para Juan. ¡En la pelota! ¡Para Juan! ¡Jun recepio por la pelota! ¡Juan! ¡Juan Josep! ¡Juan! ¡Juan! ¡Se desespera! ¡Se desespera! ¡Juan! ¡éstame bien! ¡IPA! Es fundamental, profesor, para que este equipo de soft champions no pueda impactar partidos. Vuelve, vuelve, vuelve nomás, vuelve, vuelve. Abriendo esa defensa del Real Madrid. No se entrega tampoco a quien quiere entregar este resultado. Bueno, señores, existe una falta bastante. Llegamos a Kiki. Llegamos al equipo más arriba, Kiki. ¡Este lo iba a tomar! Llegamos a Kiki. ¡Ey, ey, ey! No hace la falta de Jason. Vuelve, vuelve Jason. Se la pasa para Kiki, quien le pega. Ahora Fabrizio intercepta. Ahora tiene el portero. Tiene la pelota del equipo. El objetivo que termina, señores. Termina, señores. Tenemos al profesor de Sol Carlos. Profesor de Sol Carlos, ¿Usted cree que le afectó el arbitraje o que sus jugadores, profesor, no tuvieron la suficiente fuerza técnica para poder soportar o física para poder ganar el equipo de rama? En realidad nos faltó un poco más. El equipo decayó en un momento, pero yo pienso que sí se puede. Y el arbitraje, bueno, son cosas de ser humano y pensamos que para la próxima se mejore. Gracias, profesor. Son las palabras del profesor de Sol Carlos. Así que, profesor Escudero. ¿Qué opina de este gran partido, profesor, después de 6 por 3 en la cual se pudo haber empatado al equipo de Sol Carlos, pero que el equipo de Rama Madrid pudo mantener la ventaja y pudo ganar 6 por 3 este día? Pudo mantenerla y justamente eso es lo que le pasó la cuenta al equipo de Sol Carlos. El tiempo siempre fue en contra de ello. Remontar un resultado que en un momento dado del segundo tiempo, en pocos minutos, aumentaron demasiado la cantidad de goles y eso fue en contra. Fue algo que siempre le molestó al equipo, que nunca pudo organizarse el equipo de Sol Carlos. Teniendo buenos jugadores, como decía su entrenador, yo creo que pueden mejorar mucho, pero habrá que ver en el próximo partido. Bueno, señores, así que esta noche tuvimos dos semifinales. 6 por 3 gana el equipo de Rama Madrid en la primer semifinal. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron pendientes en este gran encuentro. Y muchas gracias. Ya saben que Global Sport Arena está ubicado en 50-01 South Boulevard Charlotte. Así es. Y los esperamos siempre en los encuentros aquí en Global Sport. Porque Global Sport es el lugar donde los latinos tienen espacio para el deporte. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!